¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy la profesora Ingrid de la Sánchez Ríos y este canal está dedicado a todos mis alumnos de sexto grado que están tomando clase desde casa. Recuerda que no debemos de bajar la guardia, síguete lavando las manos, sigue usando cubrebocas, recuerda que estamos en semáforo rojo y debes de permanecer en tu casa. Todos los niños, los maestros, los papás, todos debemos de quedarnos en nuestra casa para evitar el contagio del COVID. Recuerda Ubuntu, usar cubrebocas para cuidarte y cuidarnos a todos. Pero hoy la clase se titula Organicémonos. Un organizador gráfico es una técnica de aprendizaje para organizar conceptos en esquemas visuales. Esto ya lo habíamos visto en quinto grado, pero te voy a poner aquí algunos ejemplos. Mapa conceptual, diagramas, mapa mental, cuadro sinóptico, telaraña de ideas, líneas del tiempo. Recuerda que todos estos organizadores gráficos los vimos en el salón de clases y durante todo quinto grado. Y en sexto es un nuevo tema, pero lo vamos a seguir retomando y lo vamos a seguir repasando. Ahora también vamos con el plano cartesiano. ¿Te acuerdas que vimos donde tenías que identificar figuras con coordenadas en X y en Y? Y pues aquí te dejo un pequeño ejercicio. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Tenemos aquí la línea X y tenemos la línea Y. Y tenemos varias figuritas. Estas figuritas tenemos que organizarlas e identificarlas con coordenadas X. Vamos a iniciar con el puntito. Vamos a buscar el puntito. Inicio con la letra X. Y el X es menos 2. Ah, pero antes de eso, recuerda que tenemos cuatro cuadrantes. El cuadrante 1, que son los positivos. El cuadrante 2, que tiene positivos y negativos. El cuadrante 3, que tiene puros números negativos. Y el cuadrante 4, que tiene negativos y positivos. Ok, ahora sí vamos a iniciar con el puntito. Primero en X. Inicio con el puntito menos 2, 5. Lo pongo entre paréntesis y pongo primero la coordenada de X y luego la coordenada de Y. ¿Ves cómo es? Menos 2, 5. Inicio con X. Ok, me voy al siguiente, que es una espiral. El espiral es primero en X, 4, menos 6. Ahora me voy con el triángulo. El triángulo en la letra X es menos 2, menos 3. Ahora me voy con la carita sonriente. La carita sonriente en X es 5. Ahora me voy con Y, 3. Ahora me voy con la carita triste. La carita triste está aquí. En X es menos 6, y hacia arriba es 2, porque este es un número positivo. Y ya identifique todas mis figuras. En la descripción del video también te voy a dejar la página, o se los mando a tus papás por WhatsApp, donde va a venir la foto para que realices el plano cartesiano de tarea, y otras tareas que te voy a dejar de repaso, con homosinónimos, antónimos, conjugación de verbos, y algunas otras oraciones que me interesa que realices. Bueno, pues espero que los reyes te hayan tratado muy bien este año y hayas recibido, en vez de regalos, mucha salud y mucho amor de tus seres queridos. En esta semana vamos a tener una clase en vivo, precisamente para que me digas cómo te ha ido con esto del COVID. Recuerda, Ubuntu, sigue poniéndote el cubrebocas, lavándote las manos, usar caretas o lentes, para que no te contagies y no contagies a tu familia. Cuídate mucho, espero esta clase te haya encantado, y nos vemos la próxima. ¡Adiós!